Bueno pues aquí informando, nuevamente estamos aquí enfrente del IFE, vienen los chavos regresando de la manifestación, fuimos acompañando, fuimos de ida de aquí del IFE hacia la opinión, nos manifestamos, luego fuimos enfrente al módulo de Televisa que tiene aquí en Punto Plaza y después prendimos la camioneta de regreso para acá. Y nuevamente estoy grabando de venida, para que vean el movimiento de los jóvenes, que sientan la presión, o al menos que vean que no estamos ciegos los mexicanos, no nos dejamos engañar tan fácil, o al menos no la mayoría. ¡Votos comprados no deben ser contados! 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 ¡Eramos pocos y fuimos por más! ¡Votos comprados no deben ser contados! ¡Votos comprados no deben ser contados! casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla. Sufragio efectivo, no imposición. No hay pinche fraude, no hay pinche fraude, no hay pinche fraude. Vamos a cantar otra vez nuestro glorioso ritmo nacional para demostrar que esto es pacífico y es por amor a México. ¡Venga, dos, tres! Me deslizamos al grito de guerra, el acero a prestar el pridón. Y repiembren sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y repiembren sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Siño patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino Que en el cielo tu eterno destino, por el negro de Dios se escribió Macio sale un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo Que en su patria, querida, en el cielo, un soldado y cada hijo de Dios Un soldado y cada hijo de Dios Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el melón Y retienden sus centros a tierra, al sonoro rugir de cañón Y retienden sus centros a tierra, al sonoro rugir de cañón ¡Viva México! ¡Viva! 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 Pero los Bolsonaroes van a olvidarlo para votar ¡Viva! Porque tienen Gallardía y tienen valor ¡Yo no me vendo! ¡Yo no me vendo! ¡Yo no me vendo! ¡Yo no me vendo! ¡Váyanse tranquilos! ¡Con la certeza del haber cumplido! ¡Con la satisfacción del haber cumplido, compañeros! ¡Muchísimas gracias! ¡No me vendo! ¡Queremos presidente! ¡No me vendo! ¡Queremos presidente! ¡Váyanse! 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 ¡Váyanse aquí los primeros! ¡Váyanse! ¡Abraka! ¡No me vendo! ¡Democracia! 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 Y nos saben contar y nos saben contar y nos新聞 ¡Democracia! 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 ¡A huevos! 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 ¡Venga a matar! ¡A huevos! Bueno, voy a dejar hasta aquí el video. Creo que con eso es suficiente. ¡Libre la calle! ¡No tengas miedo!